GMN le presenta el recuento de las noticias más relevantes hasta el momento Muere otra víctima de explosión en las cumbres Un segundo integrante de la familia que sufrió una explosión de un tanque de gas el 14 de febrero en su domicilio de la colonia Cumbres murió en el hospital Salvador Chavarría tras no soportar las lesiones por las quemaduras Oscar Javier Rodríguez fue trasladado en un príncipe a Monterrey por su estado de salud delicado Luego de haberse confirmado la muerte de Berta Alicia Romero el mismo día del siniestro El hombre perdió la vida a casi 15 días de agonía Por su parte, los menores Jocelyn de 14 años y Oscar de 13 son reportados como estables y fuera de peligro Aprenden a ladrones de tapas de alcantarilla Dos sujetos que robaron varias tapas de alcantarillas en un supermercado sobre la avenida H. Farías y Paseo de los Leones fueron detenidos por la policía de Sabinas Los ladrones fueron arrestados cuando pretendían comercializar las tapas de acero en un negocio de chatarra que se localiza a pocos metros del lugar donde habían cometido el robo El director del mando único policial, Lionel Payán Sánchez, indicó que los imputados son Israel L. de 39 años con residencia en la colonia Chapultepec y Pablo Isaac de 19 quienes fueron asegurados junto con un triciclo en el que transportaban los artículos robados Regresan aguas negras a drenaje de viviendas Desde hace varios meses, familias que habitan a la altura del Panteón Municipal al oriente de Zaragoza se han manifestado en redes sociales y medios de comunicación sobre los severos problemas de drenajes que sufren llegando a señalar recientemente que las aguas negras se regresan por sus sanitarios y regaderas Otra de las situaciones que los vecinos comentan es que el escape de una de las alcantarillas de la calle Morelos se tapa rápidamente y brotan las aguas negras hasta la superficie despidiendo olores fétidos, lo que resulta un foco de infección Hace un mes, apareció personal de Cimas tratando de darle solución al problema pero solo fue temporal, pues la problemática sigue afectando a la ciudadanía del sector Inicia campaña Ama tu corazón Con el fin de detectar enfermedades cardiovasculares y crear conciencia entre la población mayor de 40 años inició la campaña binacional Ama tu corazón que consistirá en realizar detecciones en lugares públicos y en empresas que lo permitan Ana Luis Martínez, coordinadora estatal de la Comisión de Salud Fronteriza precisó que la campaña inició de manera simultánea en los seis estados que colindan con Estados Unidos y se desarrollará por espacio de una semana incluyendo pláticas sobre hábitos y estilos de vida saludables encaminados a prevenir enfermedades del corazón Se hace mayor hincapié en las fronteras por el estilo de vida que se lleva similar al del país vecino, consumiendo con frecuencia comida rápida por lo que es más alto el problema de la obesidad e hipertensión Seguirán en línea colegios privados Tras el llamado que hiciera la Asociación Nacional de Colegios Privados para regresar a las aulas de forma presencial el 1 de marzo en Piedras Negras tal iniciativa no procederá pues en algunos planteles se sigue trabajando para contar con instalaciones óptimas y bajo los estrictos protocolos de salud Perla Canizales, directora de un colegio particular, señaló que los padres de familia dicen no estar seguros de regresar a las aulas y que prefieren continuar en línea de modo que el resto del ciclo escolar seguirá con el formato online y ya para junio se evaluará las condiciones de salud Detalló que desde el inicio del ciclo escolar existe la opción del regreso a las aulas mediante la solicitud de un permiso firmado por los padres de familia pero los tutores han decidido que no es tiempo de tomar tal decisión Continúe informándose en GMN Pasión por informar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!